Si quieres ahorrar hasta un 70% en tus juegos de forma segura, visita en eva.com Disponible tanto en España como en Latinoamérica Si quieres saber más, link en la descripción ¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Tiene que veniros a un día que os traigo dos partidas muy diferentes Dos buenos contrastes, ¿vale? La primera, jugando con el arponero Ya sabéis que a mí me gusta mucho Una partida muy complicada De estas que se ponen difíciles porque los olivos lo hacen bien Reparan rápido, ¿vale? Partida complicada Con el arponero Y luego una partida con el invisible Bastante contraste Esas partidas donde devorador es Mágico, ya sabéis a lo que me refiero Dos partidas muy diferentes Una muy sufrida y una no tanto Recordad, ya sabéis gente, que estoy en directo en Twitch, ¿vale? Todas las tardes, tenéis enlace abajo ¡Ojo! Ah no, mierda Fuck Había visto la luz y digo Jugamos en casa, no No Jugamos en otro sitio Tío, en casa de De Elbele Me lo haría que cuando vas a otro mapa Que es de otro killer Estuviese ahí sentado en algún lado Echando un café o algo, ¿sabes? Podrías ir a saludarle Tal, Gilbele, que te cuentas No sé qué Y el tío, mira Te presto la sierra un rato Le he dado al... Mira, ¿veis la marca? En el motor, tú Venga, hombre Era un quickscope perfecto Ojo, aquí hay alguien más He querido disparar pero no ha hecho... ¿Habéis oído el click, de hecho? ¿O qué? Voy a romperlo Soy tan lento que no tengo... O sea, no puedo intentar nada siquiera Vale, he ido para allá Tenía que intentarlo Ah, que había rocas delante Vale Entonces es difícil, la verdad Es que es una movida No pillar nada de persecución ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Vale ¿Por qué no tengo ningún gancho cercano, tío? Quiero uno al lado Ay, Dios mío Pero, ¿cómo ha llegado hasta ahí ya? Aquí no he pillado, hostia, a la NEA, tú Vale, vale, tiene todo prestado Tío, ¿cómo ha descolgado para que haya dado a NEA? Me pregunto ¿Cómo puede ser? No me jodas en el colegio no ha venido para aquí Buah, qué despropósito, tío O sea La saca Ni siquiera intenta tanquear Y ni siquiera intenta distraer para que no vaya por NEA Es que tengo que A propósito dejar al Surribor solo para que no pasen estas cosas ¿Quién hay aquí? ¿Otra vez la NEA? ¿En serio? What the fuck, tío ¿Quién es quién? Vale, bien, bien, bien Por lo tanto, me ha sacado la obsesión Buah, es que no veo una mierda, eh Con el maíz, tú Es obsesión Rompela, Ace, rompela Ojo No ¿Por qué le he dado la obsesión? ¿Qué me estás contando? ¿Cuándo le he dado hits a la obsesión? Pero no era Ah, que era la puta Mec Luego, ¿qué me estás contando? Pensaba que era Lace, tío La obsesión Pensaba que era Lace, tío Joder Este maíz, tío Se ve menos que antes Parece mentira, pero así es Ok Abam X20 Muchas gracias, tío Muchas gracias, tío Por los cinco mesazos Te agradezco Han corrido rápido, eh Beware de chungo Es que no veo, tío No podría ni apuntar ni disparar Porque no puto veo, ¿sabes? Creo que había alguien ahí agachado En algún lado Pero bueno, voy a seguir al que veo Porque no sé Ah, es la obsesión No, vamos a dejarla Vamos a dejarla Vale Era primer cuelgue de este La Mec Que está yendo ahí para la izquierda Y por aquí que viene el Steve Ha salido a la perfección El puto plan, tú Madre mía No, ¿qué hago? No, soy imbécil What the fuck Esperaos sin querer Esperaos sin querer, gente Misclick A ver ¿Podéis dejarme en paz este motor? Oh Dios Madre mía Madre mía Primero Fin de martes A ver Muchas gracias por los 14 mesazos, tío Grande El otro reparando Bueno, igual ha sido con flechas, ¿no? Muchas gracias Ese de la pascua Por el pedazo de Prime Grande Me sirve Que se la hoyo Un huevo, tío No puedes hacer eso de heridas Si se te oye tanto No hay ningún gancho Ah, está el de allí What the fuck El Ace va a acabar el motor Según Cuelgo a este Verás ¿Qué dices? ¿Qué dices? Va Pero no hay ningún gancho cerca Suyo Ah, sí Pero lo vamos a poner igual Iré a mear y tal Y lo pondré igual Porque igualmente Se vienen cositas Durante la cuenta atrás Lo pondré Así estamos un rato de charla Se vienen cositas Jojo ¡Ponero! Vale Rango 4, 2, 5 y 4 Tío Impresionante Despenza Sombrero Bueno 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 Con un poco de suerte Tenemos buenos spawns de tótem Y podemos Sacarle partido A Devorador La que Puede dar problemas Sabe que puede quemarme Se veía venir No Days Gone Probablemente sea el El juego O sea El lunes Espera Mañana es lunes Ah, sí ¿Dónde cuelgo, tío? Es el gancho más cercano En serio Se me va a soltar Que por cierto Aquí lo pienso Debo haber avanzado dos En lo de No llegas a tiempo ¿O sí? Y voy a hacer ver que no Para que se crea que sí Vas a ir a descolgar En serio Yo asumo que la piña Lleva tiempo prestado Cuando hace estas cosas Asumo Asumo Ojo Hostia tú Que clavao, eh Como sea borrada esa linterna Tiene para estarme quemando Media partida También os lo digo Muchos se creen Que tú te lo crees Y que entonces no lo llevan El tío prestado Dices Puede ser En verdad El peor es que me ha denegado Voy a darle a este motor Que está bastante avanzado La verdad Tenemos token Nice Oigo Oigo pa Oiga pasos a mi lado Tío Ha sido rarísimo ¿Qué? Pam 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 Qué putada, tío ¿Lo ha hecho? No me jodas, tío Mierda, quería subir a hacer la misma Además estaba herida aquí Ah, es otra Ah, es la mech Vale Vale Muchas gracias Blindersito Te lo agradezco, tío Están aquí todas Hija de puta Ya gastarás la linterna ya ¿Qué te crees? Ah, tiene spray Lo tira Hostia, esto No puedo acercarme allí, gente ¡Oh! Ha ido por la ventana y le he dado, chaval Ah, se ha dado cuenta que yo por ahí he dado la vuelta ¡Adiós, chaval! La que se ha comido, ¿eh? No tiene spray No sé qué vas a hacer, ya Ahora saben que tengo devorador Cuando quitan los subs de Amazon Eso no lo van a quitar de momento Los van a nerfear bastante Pero quitarlo los quitan todavía No se sabe si va a pasar, ¿eh? Quizá no pasa nunca Pero... Buah, este addon está bastante ope, la verdad O sea, cuando haces la... Cuando sale una combinación interesante Pues con uno más puedo empezar a hacer moris Es que quería darle ese lado Me han descolgado todavía ¡Ojo! Venga, mec Morí volando ¡Ven pa' acá! ¡No te escapes por la valla! No tiene tan buen spawn el totem, en verdad Devorador Cuando funciona está tope Es una locura, tío Cuando... Cuando devorador se activa ¡Adiós! Esta... Esta ya... Se dice Venga, mátame No, ahorita voy a colgar Quiero ver si salta barbacoa Sí, tiene un mori bastante triste, la verdad Felipe el Campanas Podría poner la campana en la cabeza Al suelibor y darle hostias a que el otro Y el que se le explota la cabeza o algo así, ¿sabes? Que me encierro, tío Madre mía, loco De verdad ¡Ojo! Ha estado bien Ha estado bien Ha estado bien Tenemos un buen mapa para el totem Cinco tokens Cinco tokens Devorador Nada mal Otra vez salgo sin campana ni arma Y lleva la mano así Fijaos, lleva la mano de izquierda así Rollo... Vale Segundo devorador, va bien Y hasta aquí amigos Próximo día seguiremos Próximo día más Probablemente una partida Cuando ves una partida tan difícil Como la del arponero Que ves que hay que trabajársela bien y tal Mola Es satisfactorio Pero jugando Cuando te sale Todo bien Como con el invisible Devorador funciona Pam, no sé qué Destrozos También sienta bien Son dos tipos diferentes De sentar bien, la verdad Pero bueno gente Por hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Solo amigos